Esta semana en Morelos Trabajando, la puesta en marcha en todo el país del sistema de justicia penal acusatorio adversarial y los avances que se registran en Morelos desde hace seis años al sentar las bases de una justicia oral y alternativa que garantizan los principios de prontitud y libre de obstáculos. Es lo que platicamos desde diferentes perspectivas con Roberto Soto, secretario ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal en Morelos Trabajando. Miércoles, 21 horas. Jueves, 8 horas. Viernes, 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos.